Y vámonos con la guapa de Cintia. Así es, y aquí me encuentro con Erika Buenfil, guapísima, esta tarde de premios TV y Novelas. ¿Cómo estás, Erika? Ya ganaste muchos premios en los favoritos del público, pero esta es la noche más fuerte. Esta es la noche, la competencia está difícil, está dura. Buena suerte a todos los que estamos nominados, a mis compañeras, bueno, a cada una de las categorías. Muy emocionada, muy contenta y agradecida por los premios que me llevé el viernes. Exactamente. Oye, Erika, toda la gente ha comentado este cambio de look que te hiciste tan radical que te favorece muchísimo. Muchas gracias. Mira, este, se fue un cambio, tomamos la decisión entre la productora de la telenovela en la que estoy ahora y yo. Y yo dije, no, de una vez píntamelo y a ver qué pasa, porque si no es así nunca me lo hubiera hecho. Y mira, lo estoy disfrutando. Va a ser un tiempo, yo creo que la novela será todo este año y bueno, de aquí que me quite también el color no es fácil. Así es, Erika, muchísimas gracias, muchas bendiciones y muy buena suerte. Gracias.